¡Largaron el Handicap Pipiolo! Asume la delantera de número 3, Vale Boom, saca ventaja solo el 2, ni la ven. Cerca lo viene haciendo el 4, Che Bailarina, más abierta, carrera número 5, Purtle Dime. Recorrido los primeros metros de carrera en la vanguardia de número 3, Vale Boom, acciona con tres cuartos cuerpos de ventaja solo el 5, Purtle Dime. A tres cuartos de cuerpo por los palos quedó el número 4, Che Bailarina, gana terreno el 7, Reina Casada. Más abierta lo viene haciendo el 6, Lady on Fire. Por dentro quedó el 2, ni la ven. Viene cerrando la marcha cerca de las punteras el 1, Cleopatra Cal. Frente a la señal de marcatoria de los 1.200 metros, abandonando la recta opuesta. En la vanguardia número 3, Vale Boom, enseña el camino a medio cuerpo de ventaja solo el 5, Purtle Dime. A un cuerpo quedó el número 4, Che Bailarina, gana terreno abierta el número 6, Lady on Fire. A un cuerpo quedó el número 2, ni la ven. A un cuerpo el 7, Reina Casada continúa por los palos cerrando la marcha. El número 1, Cleopatra Cal, pasan por el poste de los 800 metros. Las participantes del Handicap, Pipiolo, vuelcan el codo, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia abierta al 5, Purtle Dime. Saca pequeña ventaja solo el 3, Vale Boom, por dentro el 4, Che Bailarina, más abierta, carrera número 6, Lady on Fire. Desde el fondo va resueltamente en busca de la vanguardia número 1, Cleopatra Cal. Descuentan los últimos 400 metros de carrera con el 5, Purtle Dime. Pequeña ventaja solo el 6, Lady on Fire, abierta, pasa a comentar la prueba. El número 1, Cleopatra Cal, desde el fondo lo viene haciendo el 2, ni la ven. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera, 1, con más puntero, acciona con ventaja solo el 6, el 5, abierta, carga el 2, desde el fondo el 7, pocos metros por el disco. Si por el 1, Cleopatra Cal, con apreciable ventaja solo el número 2, ni la ven, y cruzó solo el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!